Música Bueno, estamos aquí viendo el Asus Zen Hatch de WU1500K Esta es la propuesta de Asus en el mercado de los smartwatches Como pueden ver, es muy bonito Tiene esta forma cuadrada Tiene esta parte de controles táctiles que no son botones Que le da una nueva dimensión del diseño y la funcionalidad de un smartwatch Tiene carga física en la parte trasera Y estas son mis especificaciones Como una pantalla AMOLED 320x220 Cuenta con 4.0 Tiene 4GB de almacenamiento Y memoria RAM de 512 Evidentemente es mi dispositivo Android Wear Que te esperamos próximamente Para poder analizar Que llegue cuando llegue a tierras latinoamericanas Y ahora sigamos con la cobertura del White World Congress en Barcelona Y ahora sigamos con indicando Locos pequeños Y ahora sigamos Que te esperamos Esos cenizos Y ahora así Fue un buen conocimiento Y ahora sigamos Sin